Un saludo a todo el pueblo de Venezuela. Bueno, queremos informar sobre un nuevo ataque al sistema eléctrico nacional dentro de este plan de sabotaje permanente y que forma parte de la guerra multiforme que hemos recibido constantemente y que uno de los aspectos importantes de esta guerra multiforme es la guerra eléctrica. Y que bueno, con la fuerza trabajadora del sistema eléctrico nacional estamos combatiendo diariamente. Efectivamente se produjo un ataque terrorista a la suestación de Aragua que está ubicada en Santa Cruz, en el municipio de Lama, del estado de Aragua específicamente un transformador, un autotransformador de 230-115 y produjo una explosión del transformador afortunadamente la reacción de nuestra fuerza trabajadora justamente con los organismos de seguridad del estado alto de manera rápida, extraordinaria y por supuesto eso ocurre un producto de fluctuación en el sistema interconectado que produce pérdida de generación lo cual ocasiona pérdida de carga en varios estados del país porque es un sistema interconectado. Sin embargo, pues aquí estamos dirigiendo desde el Centro Nacional de Despacho personalmente con el presidente de la corporación, el ingeniero José Luis Betancur y todo el equipo las operaciones para la recuperación de la carga ya recuperamos la carga en toda la región capital estamos en proceso de recuperación completa de la carga en el estado Zulia Meryl, Táchira, Nueva Esparta, Falcón que fueron afectados de manera parcial ya estamos haciendo todas las coordinaciones y todas las interconexiones con nuestro sistema eléctrico nacional para que la energía eléctrica vuelva a los hogares y en el estado de Aragua tenemos una pérdida de 75 megawatts y que bueno, estamos esperando evaluar los daños de la suestación ya los bomberos del estado de Aragua actuaron de manera eficiente y estamos haciendo todos los arreglos que sean necesarios para poner en funcionamiento de manera rápida esta subestación nosotros mantenemos informados al pueblo de Venezuela a través de las redes sociales y informar en aquellos lugares pues donde no haya llegado el fluido eléctrico para enviar las cuadrillas que están de guardia tenemos cuadrillas de guardia desplegadas en cada estado durante 24 horas para solventar las fallas que se presentan específicamente en los circuitos puntuales por eso pues que queremos mantener una interacción con el pueblo de Venezuela para que la energía distribuida llegue nuevamente a su hogar gracias por ver el video gracias por ver el video Gracias.